Bueno, os voy a comentar ahora acerca de por qué hay personas que se les inflama el vientre, por qué se les hincha la tripa. Esos son gases, es un exceso de gas producido por fermentación. Hay determinados alimentos que son fermentados por bacterias o otros microorganismos, como pueden ser hongos, levaduras, que se fermentan en nuestro intestino. Normalmente una persona toma legumbres y va a ver que tiene más gases porque hay más fermentación, pero también es muy habitual con los hidratos de carbono y el azúcar. Bueno, donde más nos encontramos con este problema es en las personas que tienen problemas intestinales continuos, inflamación continua. Por ejemplo, personas que han tomado antibióticos o corticoides anticonceptivos, antidepresivos, y tienen mala flora intestinal que ha sido producida precisamente por estos medicamentos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero puede ser algo progresivo o puede ser de repente. De repente podemos tener problemas intestinales o en las mujeres vaginales a partir de que toma un determinado medicamento. Puede ser algo repentino, pero también puede ser algo que va ocurriendo poco a poco con el paso del tiempo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que eso nos está ocurriendo por esas circunstancias, pero es lo que ocurre. Y tenemos estreñimiento, o podemos tener estreñimiento, podemos tener diarreas, eso es un colon irritable si tenemos las dos. Nos encontramos personas que un día tienen estreñimiento, otro día tienen diarrea. Normalmente pueden tener también los gases y la inflamación de vientre. No tiene por qué darse todos estos síntomas a la vez. O hay personas que son más propensas a tener más estreñimiento, otras a tener más diarrea, y hay otras que son más a tener esos gases o esa inflamación intestinal. Como digo, es producida por fermentación. Ahora, no te vayas a asustar, porque si tú eres una persona que normalmente estás bien, pero un día comes judías, comes lentejas, comes garbanzos, es normal que vayas a tener esos gases, ¿no? Es normal, porque son legumbres y estas tienen mucha fibra, o sea que no te preocupes. Lo que tenemos que hacer es tomar más legumbres para que nuestro intestino se acostumbre y entonces a medida que vayamos comiendo más y más legumbres vamos a ver que tenemos menos y menos gases, porque nuestra flora intestinal se adapta a ese alimento y entonces vamos a ir mejor. Claro, si nosotros tenemos gases hoy porque hemos tomado garbanzos, entonces nos gustan los garbanzos o nos gustan las judías, pero la próxima vez que vayamos a tomar estos alimentos pues la vamos a retrasar, ¿no? Y la vamos a comer dentro de cuatro meses. Como nuestra flora no está acostumbrada, pues entonces vamos a seguir teniendo gases. Pero si nosotros tomamos las legumbres más habitualmente, bueno, pues entonces vamos a ver que todo eso va a estar controlado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la persona que tiene inflamación de vientre muy constantemente? Bueno, pues aquí podemos decir que esa persona tiene un problema intestinal. Ahí tiene un desequilibrio en su flora intestinal. Muchas veces decimos o hablamos acerca de la cándida, candidiasis, ¿no? Que no es que la cándida sea mala, sino lo que hemos ocasionado nosotros o nos han ocasionado con determinados, por ejemplo, medicamentos, como estaba comentando, un desequilibrio en esa flora bacteriana, propiciando o la expansión de determinados microorganismos, como puede ser, entre otros, puede ser la cándida. Pero repito que la cándida no es una levadura o un hongo que sea maligno porque vive con nosotros. Lo único es que está en desequilibrio, nada más. Producido, repito, antibióticos, corticoides, anticonceptivos, antidepresivos, radiación y nos podemos encontrar con otro tipo de medicamentos, como puede ser metrotexato, etc. Lo único que tienes que hacer es leer el prospecto y lo vas a ver inmediatamente. O también en personas que al nacer de bebé no tomaron apenas la leche materna. Niños que tomaron la leche materna durante poco tiempo o nada. Entonces sabemos que ese niño tiene un intestino o una flora intestinal que no ha madurado y luego va a ser propenso a tener problemas intestinales. Y esos problemas intestinales que nos van a llevar a esas inflamaciones, esos estreñimientos, diarreas, o problemas de dolores musculares, articulares, problemas de diversa índole, problemas con la piel, problemas incluso emocionales, etc. que están relacionados con el intestino, con el alimento que se fermenta. Normalmente nos vamos a encontrar con estas personas típicas que toman mucho dulce. Toman chocolate, toman frutas dulces, toman mucho hidrato de carbono, productos refinados, patatas, fritos, lácteos, yogures, natillas, quesos... Ahí no lo vamos a encontrar. Entonces la solución para ello requiere de una disciplina, pero sobre todo requiere del conocimiento, de saber esto de lo que estoy hablando. Así que ya sabes, si lo que quieres es tener bien tu intestino, necesitas en primer lugar leer los prospectos de los alimentos, necesitas tener una disciplina con tu alimentación y por supuesto el conocimiento. De esa manera te vas a evitar esas inflamaciones de vientre, esos gases que repito, van acompañados, pueden ir acompañados de otros síntomas en el cuerpo. Cómo puede ser cansancio, cómo puede ser... Nos encontramos con personas que dicen o les han dicho que tienen fibromialgia. Todas las personas que tienen fibromialgia podemos decir que tienen problemas intestinales. Bueno, ahí queda eso. Espero que te haya servido. Y nada, aprovechalo y recupera la salud.